Se va a sancionar a quien no lo haga, sea del partido que sea, necesitamos que remuevan toda esa publicidad, no quiero decir de basura electoral, pero sí ya ahorita se convierte en basura y tienen que hacerlo con mucha responsabilidad y puntualidad porque si no se van a multar.